Venga, vamos a tirar todo el dolor más 14 Desarme suerte en el chat, por dios No, 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 no Son muchos, tenéis que escoger a todos, tío Semana no está para cogerse todo Guau Que me he quedado uno, literal, ¿no? Literalmente me he quedado uno Venga ya, hijo de puta Buena esa Está súper pendiente Vale Buenisima Que mal están ahí, tío Que mal se ha puesto ahí ¿Veis? Se me hacen eternos, super eternos estos bosses, tío ¿Perdotes? Que buena, tío Que buenos son Eternos, tío Vamos Vamos Geowulf, vámonos Joder Son super pesados los bosses estos Las zonas Vamos, vamos, vámonos Se aproxima uno de los corazones más despiadados Preparados Vamos, vamos, vámonos Vamos, vamos, vámonos Venga, un poder bueno, un poder bueno, un poder bueno Mío, el daño, vámonos Venga Coge ahí, poder Vamos No te lo vayas Vale, pero está puesto aquí, ¿verdad? Si el totem, si está puesto No quiero utilizar ahí, molla el totem Ya está puesto, no lo quiero poner como Para que me dé el buffo esperándome en el siguiente Pero, hostia, con lo que se tarda, deberíamos haberme lo puesto, sí ¿Lo acoges? Bien Cuidado Os acercáis a un poderoso sirviente del cartel Me la he jugado ahí mucho, ¿eh? Creo que me podría haber metido una huasca importante, pero bueno Hay que apurar hasta el último segundo Sin pasarte del precio justo Espera, hay que apurar, gente, hay que apurar Así tal, otra vez, cabrón Que tu arma hable por ti Como Vamos Cuando no se activa, tío El boca de tormenta Me pongo una mala leche Todo el daño perdido que se pierde ahí Va a quedar redundancia Se bañará en tu sangre Come on Me pica el hombro No puedo cortar Vale Voy a sacar perretes aquí He dicho que voy a sacar perretes Sácalo, tío Puta magro No funciona bien Vamos a jalar un poco la vida a este Vamos ¿Por qué me ha matado? Encarno, libero ¿Por qué me ha matado? Virote No entiendo Pero bueno Agro No lo sé No lo sé Por cierto Somos tres melés No puedo ni Ni ponerme las gafas bien, tío Torbillino No se ve No se ha visto el torbillino No se ha visto el torbillino Un poco más Y que escane ahí tres Vale, pues no voy a poner nada Supongo que sí Yo no voy a echar la EBL Yo no voy a echar la EBL No se tiene que echar la EBL Te veo que es de allá abajo Espero que no se muera Ya No. No. Cabrón. Pero dame tú también. ¿Pues si me matas antes? Uff. Joder, puta. Ponte ahí para curar un poquito. Ah, no llegamos ni de coña, ¿no? ¿O qué? No llegamos ni de coña. Pero el título aún está muy lejos de su alcance. Con este DPS... Tenemos muy poquito, ¿eh? Lo digo también por mí, ¿eh? No veo sobra de DPS. 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 Vamos a agarrar la gente. Venga, dale ahí Vale Que buen stun ahí, eh Creo que en el momento justo para hacerlo Vale Buah Combio mortal, tío, esto Esto aquí en tan poco espacio En tan poco espacio, tío En tan poco espacio Era imposible Cuidado Muy poquito espacio ahí Pues no me lo dejes en la puerta, cabrón ¿Pero qué haces con el icono aquí? Venga 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 Trabajo No sé lo que he comido ahí, no sé lo que me he comido ahí Estoy pendiente de mil cosas Y ha sido fallo mío Vamos de la muerte más, tío Imaginad que hubiera salido lo de los circulitos ahí en ese momento Que estábamos cuatro, ¿no? Fá Voy a sacar parretes ya Tendré que enfermarme al boss Pero es que hay que hacer DPS ya, tío Hay que correr mucho 15 minutos Hay que correr mucho ahora mismo Vamos a ponerle aquí Porque si no me dicen otro lado Vamos 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 Venga Muérete ya, tío Vale Vale He perdido mucho DPS ahí Hacer lo que acabo de hacer Es contraproducente Vamos a poner el boss 13 minutos, eh 13 minutitos Vamos Venga Vamos al lío, gente. Venga, ya no me salta, boca de tormenta, tío. ¡No, hombre! ¿Qué se ha cogido? ¿Todas? No es buena idea, yo creo, cogerte tantísimas. Hay que repartirla un poco, porque si no, el daño que hacen, bastante considerable. Creo, ¿eh? No sé si es así o no. Que después hay gente criticándome de que si es que... ...no sé hablar, no sé qué coño estoy diciendo, de la métrica Plus, que no se haga jugar... ...siempre. Si tienen razón, pero... ¿Pero me puedo quejar o no me puedo quejar? ¿Tengo derecho a quejarme? Seguidores, ¿verdad? ¡No, no sé si hay que ver... ...de aquí. ¡No, no sé si hay que ver! ¡No, no sé si hay que ver! ¡No, no sé si hay que ver que! ¡No! Vamos Calla, calla Voy a cogerla Vamos 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 Está justa, eh Está justita No hay minutos No, no llegamos, yo creo Voy a dar un poquito de curación con el gele Voy a dar un poquito de curación con el gele Para que no me comiese tanto daño Cuidamos un poquito más Venga vamos cogelo Venga vamos ¿Por qué no lo coges tú? Cuidado Vamos Tenemos que hacer un DPS de la hostia Bele para el último boss ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Buff! Venga ¡Pas que vas! ¡Ni de coña! ¡A lío, gente! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! No sé, hace gente. O sea, déjame un poquito de tranquilo, ¿no?, ¿o qué? Hombre, menos mal. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Oh, no! 3 minutos y medio ¿Lo hacemos o no, gente? ¿Qué decís? Bien, ya vamos Quédate ya y sácala Venga, estoy preparado Contempla mi poder y pierde la esperanza Vida en las En el olvido ¿Todo tenéis para tratar a todos? No me jodas, el total ha sido de puta madre Y ya voy Vámonos, vete. Vámonos, vete. ¡No, no, no! ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Qué dices, gente? ¿Qué decís? ¡Lol! ¿Qué decís, gente? ¿Qué decís, gente? ¡Me luchéis por siempre! ¡Uf! ¿Qué os parece? 6 con 1, eh. 6 con 1. 6 con 1, gente. 6 con 1, gente. Vale, pues se la lleva este. Se la lleva el ruso. ¡Hala! ¡Madre mía! 6 con 1, eh. 6 con 1. Ya lo tenemos, gente. Bestial. 7 con 1. 9 con 1. 8 con 2. 9 con 1. 10. 11. Gracias.